Hola Capricornio, que tal, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017, donde te entregaré información sobre cómo te va en el amor, en el trabajo y en la salud. Bueno, quiero aclarar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que usted se comunique conmigo de una manera privada y personalizada. Bueno Capricornio, este mes de junio para ti será un mes regular en el amor, donde todavía pesan los problemas, las indiferencias, la soledad y los conflictos que has vivido en tu relación de pareja o matrimonial. Muchos conflictos todavía, desentendimientos, no están en armonía, no están en complicidad, no están vivenciando las cosas de manera objetiva y como debe en pareja. Falta entendimiento, falta diálogo, falta moverse y están como que competiendo adentro de la relación y esto no es sano. Es momento de tú estar contigo mismo, ver si esta relación está buena, lo que tú estás haciendo y tratar de buscar el diálogo y evitar así una separación o un desentendimiento. Si estás solo, es momento de esperar, de estar bien en tu interior. No es momento de aventurarse porque puede traer consecuencias al futuro y que tú, digamos, va a lastimarse y seguramente lastimarás a otra persona si te involucras en este mes. No es un buen momento para las relaciones amorosas. En el trabajo será excelente. Muchas aberturas para ti, propuestas nuevas, clientes nuevos. Es momento de moverte, de generar, de buscar trabajo porque viene para ti. Tienes que ver los cambios que tienes que hacer, buscar los contactos que tienes, ver personas que están en tu camino que pueden generar oportunidades. Si estás sin trabajo, ponga tu mejor ropa y anda a las entrevistas. Entrega currículos porque será un mes muy positivo de grandes aberturas, incluso que te aliviarán mucho en la parte económica. Un mes excelente para la área laboral. En la salud veo que será regular. Está cansado, depresivo, está fuera de peso. Tiene que cuidarse. Tiene que tratar, evitar los vicios, tratar de dormir mejor, descansar. Y hacer cosas que disfrutes. Trate de ir al cine, de ver una buena película, de caminar, de estar en contacto con la naturaleza, andar en bicicleta, moverte para que estés bien. Cuida los dolores musculares, todos los excesos. Evítelos. No es sano para ti. Así que será un mes regular para tu salud en este mes de junio. Bueno, quiero dejar claro para ustedes que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted amanece, vea lo que realmente no está bueno y lo que usted puede cambiar y actuar. Motívate, muévate y tenga un mes excelente de muchas bendiciones. Motívate. No. En los colegas. Gracias por ver el video.